hola qué tal cómo estamos espero que muy bien acabo de pausar porque si no a lo mejor hay algo que se nos pase estamos en otra misión de model warfare 2 estamos en playstation 3 super slim y espero que os guste así que vamos allá recordar que tenéis mis redes sociales y mis otros canales en la descripción es que empezamos bien vale no sé ni dónde me estoy yendo porque tenía que seguir al otro y estoy aquí yendo solo pero bueno te dejo atrás me recuerda una película que hay de de gerard basler creo que se llama el de 300 ataque a la casa blanca o algo así hay un parecido en cierto modo vale cuando quieras joder ahora que meterse dentro del edificio una misión con mucha mierda de por medio obviamente que escopetazo le ha metido a ese muere pero muere hombre ya hay bits no 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 uy 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 casi me mata casi me mata ok hay uno no es un casco eso eso es un casco ¿no? quita hombre ay dios mío ¿eh? esta gente poniéndose en medio solo quieren morir No sé por qué ¡No, no! ¡Quita, quita! ¡De la puerta! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Tengo que empezar de aquí Venga, vamos, venga ¡Joder! ¡Enemigo tras las mesas apiladas! ¡No tengo adeo! ¡Ratch! ¡Damos en Ratch! ¡Coge la escena! ¡Elevenido de la pistillería eliminado en sección 1 alfa! ¡Captado 2-1! ¡Overlord! Aquí Hunter 2-1 ¡Nos dirigimos al entresuelo! ¡Dígale al LAV de la BCT1 que no dispare! ¡Cambio! ¡Recibido 2-1! ¡Buena caza! ¡No, no, no! ¡Enemigo en el balcón interior! ¡Sí! ¡Enemigos eliminados en sección 2 secos! ¡Decididos 2-1! ¡Aquí delta 4-1 del volumen de Lincoln! ¡Voy! ¡Eres el puto capitólio, tío! ¡Hunter 2-1! ¡Enemigos en la esquina sudoeste de la sexta planta machacando el punto de evacuación! ¡Cambio! ¡Captado Overlord! ¡Este tío epita de que hay gente, ¿no? ¡Corto! ¡Esperando a atacar! ¡Venga, vamos! ¡Entrad vosotros que vosotros se me pide infinita! ¡Venga! ¡Miradlo! ¡Si se quedan en la puerta! ¡¿Qué hacéis?! ¡Que la han matado a ese! ¡No, no, 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 no! ¡Mira el de la puerta! ¡Qué perro! ¡Cómo dispara detrás! ¡Uf! ¡Hay unos cuantos, eh! ¡No! ¡Joder, macho! ¡El de la puerta, eh! ¡Cómo les gusta a los de la puerta tocar las pijas! ¡Equipo de artillería eliminado en sección 4, Charlie! ¡Perfecto! ¡2, 1! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estamos en la sexta planta! ¡Vamos a la esquina! ¡Estoy llevando a la muerte, eh! ¡Perfecto! ¡2, 1! ¡Capto algo! ¡Uno solicito a la puerta! ¡Ojo a sus sectores! ¡Ojo con las esquinas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Foley! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Con susto me ha dado! ¡No, no, hombre, no! ¡Están escondidos todo el rato, macho! ¡Qué ratas de cloaca, tío! ¿Qué pasa, eh? ¡Vamos, venga! ¡A ver si atacáis ahora! ¡Amarrachos! ¡Qué, eh, qué, qué, qué! ¡Eh! No, le voy a poner el culo en la cara ¿Se han ido o no? Vale Toma, culo, toma Te va a oler la cabeza, culo Y ahora voy y hago así, también ¿Qué, qué, qué tengo que coger? A ver ¡Qué fusil! Vale, este Pero, eh, pero ¿por qué no le doy? Ahora ¿Vale cómo corre? ¿Hay más? ¿Dónde? Esto se hace así Ponemos Klymouth como si estuviésemos campeando Es lo que estamos haciendo ¿Cómo? ¡Ah! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Abra el juego! ¡Abra el juego! ¡Abra el juego! ¡No, me matan! ¡No veo! ¡Hostia, chaval! ¡Qué fuerte, eh! ¡Raménez! ¡Use esta artillería para eliminar los vehículos enemigos! ¡Vamos! ¡Qué artillería! ¿Los llaman en línea estos o qué? ¡No, no, no, no! 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 ¡Qué bueno, eh! Ahí va tú ¡Mata! ¿Cómo por intentar que no se apagase la... La pantalla, tío? Pero si estaba cubierto de todas maneras No sé por qué me ha matado Pero si es que no me deja el helicóptero de mierda ese que está ahí No le derribáis No me acompañáis en el intento Ya sí que me habéis tocado las pelotas Ahora sí que ya me lo he tomado como algo personal Me habéis cagado, tío Era este, ¿no? El que se pone un poco rebelde, ¿no? Venga Pues aquí Alma huevo ¿O es el que me está todo el rato disparando, tío? Ese de allí, ¿no? ¡Uy, madre mía! Que viene uno Que viene especialmente a dispararnos a nosotros Venga, corre Vuelve a disparar ¡Sí, N! ¿Pero cuánto se ha aquí? ¡Joder! ¡Ah, que es por arriba! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Hostia! Estoy repartiendo O sea, estoy pillando mazo De igual De igual a los que hayamos perdido Lo importante es que yo viva Soy el prota ¡Vamos, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mira el pirulí como baila Mira ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Nos vamos! ¿Nos vamos de aventura? ¿Sí? ¡Vámonos! ¡A ver, Lord! ¡Me da igual! Se nos ponen ahí un poquito de... De música guapa, ¿eh? ¡Vaya! ¡Los están atacando! ¡Qué miserables! ¡Mmm! ¡Tomad! 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 ¡Woo! 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 ¡Me da igual los motores! ¡Woo! ¡Toma! ¡Woo! ¡Woo! ¿Aquí uno está disparando con misiles? ¡Woo! 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 Sí, sí, tomad, tomad, venga. Acá, tomé. Pero si le disparé a rodillas, no me. Buena mierda, tío. Que no sé de dónde disparar. Pues qué bien. Ha quedado tuneado el helicóptero. Qué bien. Adiós. Ah, si no tengo balas. Tengo balas. Sí, pues lo llevamos, claro. Cabo, aguante. Cargo. Defienda esta posición. Estación comprometida. Va a venir el sargento Gary Roach a salvar a todos. Con una metralleta metida en el culo. Va a disparar desde el culo. La conexión casi está. General Sepper está en línea con el Capitán Price. Ya está de vuelta, Capitán. De la sartén al cazo. Este mundo se parece más al infierno que el mundo que acabo de dejar. Creímos haber encontrado el ACS antes que los rusos. Pero no fue así. Luego Makarov hizo de los Estados Unidos su chivo expiatorio y de repente todo en llamas. ¿Qué es esta imagen que me envía? Señor, quiere apagar un incendio de aceite y provocar una explosión mayor junto a él. Absorba el oxígeno y apague las llamas. Price, ¿ha estado demasiado tiempo encerrado? Recompóngase, hijo. Sepper, ¿está dispuesto a darlo todo por la victoria? Siempre. Estamos ante un buen incendio. Necesitaremos una gran explosión. Ha pasado mucho tiempo en el Gulag, Price. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un fuerte abrazo. Recordad que tenéis mis redes sociales y mis otros canales en la descripción. Y nada más. Espero que os haya gustado. Como vuelvo a repetir. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.